Así es, nuevamente nos reúne la comida, siempre presente la comida en los encuentros. Nuestra congregación hace dos almuerzos durante el año, uno hicimos en mayo y el otro ahora se hace el próximo domingo, 13 de octubre, en el Salón Esperanza, a las 12 y media será el almuerzo. El menú es, bueno, choricitos, pollo, asado con cuero, ensaladas varias. El precio de la tarjeta es de 100 pesos con la bebida incluida. Se necesita que traiga cubiertos completos la persona que viene y es abierta a toda la comunidad de Crespo, no solamente a los miembros de nuestra congregación, sino a toda la comunidad de Crespo. Creo que es una tarjeta módica, el precio es barata, así que les invitamos a participar. Luego del almuerzo tendremos, bueno, sorteos como se hace cada vez que nos encontramos y esta vez vamos a agregar una obra de teatro. Estamos ensayando una obra de teatro que la van a presentar a miembros de nuestra congregación, así que para tener algo que nos alegre el corazón, el alma, así que vamos a incluir también eso. Eso hecho con la misma gente de la iglesia que vienen ensayando ya. Sí, 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 es la misma gente de la iglesia, gente que le gusta actuar. Hay buenos actores, ¿eh? Hay buenos actores, no vamos a decir quiénes son, pero buenos actores. Ya estuve en el ensayo anoche, nos hemos reído. Es algo cómico, es algo para alegrarnos, para compartir y reírnos un rato. Y el precio de la tarjeta es, bueno, como decía, muy módico y eso se debe a que hay muchas donaciones. Sí, en realidad todo es donado, todos los animales, bueno, es poco la bebida, bueno, la tenemos que comprar, por supuesto, pero prácticamente la mayoría de elementos son donados, pero, bueno, el tema es que nos pareció que queremos que realmente la familia participe, por eso dejamos a 100 pesos la tarjeta. Bueno, ¿y hasta cuándo hay tiempo de conseguirla? Y nosotros queríamos hasta el miércoles a la noche hacer el recuento de tarjetas, así que, pero bueno, siempre dejamos la posibilidad hasta el sábado de la mañana por ahí de vender las últimas, pero nos gustaría tener una idea ya el miércoles a la noche, la comisión directiva quiere hacer el recuento de, bueno, hay muchas actividades de fin de semana, tenemos muchos almuerzos, hay en Merúa, hay distintos lugares, pero, bueno, nuestra gente creo que nos está respondiendo, así que, bueno, por lo general vendemos más o menos 800 tarjetas. Y en el Salón Esperanza, hace unos días hay movimiento, se está trabajando. Ah, se está trabajando, sí, estamos haciendo antecocina, que le faltaba el revoque, se está, bueno, se hizo revoque, que ahora se está colocando el piso, sí, está quedando hermosa toda esa parte. Bueno, después vamos a seguir avanzando, pero por el momento, bueno, vamos a terminar ahí y vamos a empezar con nuestro templo, que se ha decaído el revoque, está muy feo, así que ahora el próximo proyecto va a ser a partir de ahora, después del almuerzo, de trabajar en el templo. Y con fondos que genere la iglesia, porque digo, es patrimonio cultural. Sí, sí, es patrimonio cultural, hemos ahora iniciado con el apoyo del intendente de nuestra ciudad, hemos presentado una carta al gobierno de la provincia de Entre Ríos y hemos pedido un subsidio, así que, bueno, esperemos que eso se dé, pero también con genuinos, ¿no es cierto?, los aportes que podamos tener de nuestra congregación. Bueno.